Eh, eh, buenos días y mi nombre es Larry y yo hoy día les voy a disertar sobre... Ay, me puse nervioso Eh, y eso vos, eh, puta, eh, oiga, usted tiene dudas Se desvaneció Todo va a partir de ahora Lo pasa un poquito Un poquito Voy a hacer de arriba como le va ahí Ah, está ahí, no te veo Llega afuera, está muy bueno Está ahí bueno Irra, estamos acá abajo, mira el mapa Te pasaste Anda abajo La casa abajo Ah, bro Ah, lo vi en esta No Ahí vení, ahí Ahí, ahí está, ahí está la auto ¿Ven? que se ha vuelvo a volar oh esta la raja weon oh la wea hermosa weon oh equivacar como estaciono? quiere conocer mi yate como estaciono? no es que es el mismo yate que todos tienen vamos vamos a ver que estaciona en el yate me gusta me gusta se me rompio todo no importa voy a comprar otro vamos a viajar en el futuro o al futuro al presente o al pasado vamos a ir a marcar el punto que te marchito que me mostro a mi yate igual siento que el auto es medio lento no te va a mentir no hay nada volando que wea ah esta disparando hay una pelota ah si puedo darle las bombas con la G parece que era o la H con la G si se queda si se queda no 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 lo quedamos si es que vamos en el asiento para cerrar las piernas no control 1 para para volar ahi se ha protectado eh uuu la recuidado que se quedamos de vuelta por ejemplo a vos te parece que lo paso el examen de conducción de autos voladores es que yo estoy sacando licencia B no mas por ejemplo puedo volar autos puedo conducir autos hasta 3500 kilos pero un auto de voladores donde vamos para el lado que te marchito en el agua el agua esta congelado no esta congelado ahi venga es que el auto que anda en el agua pero es este justo este no se vuela ah tu me estas llevando a tu yate si si te dije vamos a conocer el yate si ya conozco el yate si tu tienes el mismo yate si tengo el mas caro si el mismo y todos los yates valen caro tu crees que vale el luca no si el mas caro vale mas hay uno que vale 4 hay uno que vale 2 hay uno que vale 3 hay uno que vale 4 hola mi nombre es larry yo seré su chofer uber el dia de hoy donde lo llevo? a un yate a un yate no tienes que volar si porque el yate esta el agua no hay problema ah te imaginas joder en la vida real asi cuando tu le ficiaste we le voy a poner toda la estrellita tengo que ponerme toda la estrellita si que estacionarte ahi en el espacio de ahi si lo lograi estacionar we el conductor uber son 3.000 pesos no vamos me ha robado el auto que pasa chao ay me cae al agua uu mira mira no se hunde flota mira la wea buena birra wea mira si se esta entiendo ah la ahi si me quedo quieto se hunde no lo que pasa es que esta wea tiene un ventilador abajo no se tira aire donde esta mi estacionamiento? oh que wea que hiciste tira? que que paso? mira ah? mira salio una pista de carrera aca ah un hacker cago tu auto te hizo el tiro y rauwen como salia a la superficie? ah? cago tu auto quien cerrao? que hago ahora? yo tambien quien cerrao? hay que suicidarse como un hacker que vas tomando con nosotros mira ahi dice quien es el hacker? maldito hijo de puta me atrapo oh me atrapo a tu? viste? esos son los que ganean cachai? ha elegido las viejas ah wea yo me va a hundirme en el agua a ver que es lo que hay abajo en el agua me va a morir viste? esos son los que ganean coxioso culiados no hay que hacer no hay forma de salir pox se merece que lo vanez se muere me mori a ver a que voy a encerrar de nuevo chuche a ver que le paso al yate Mira que han cerrado el yate Espera, esta complicado Cuidado ocioso Ustedes tienen que comprar otro yate No vamos a poder entrar ese yate No La guaga tan grande que se demoró un poquito en calentero Mira, se puede andar por aquí Tiene nada más que hacerlo, Juan Bueno, yo quería conocer tu yate Va a tener que necesitar que lo mueran No puedo solicitar que lo mueran Agua buena Tocco, te espero de primera, señor Me gusta mucho este telore Mira el perro conchetumare, weon ¿Pero que va a cerrar? Si Vuela por arriba, vuela por arriba Eh No, se me va a caer el agua No, no Vuela, deloria, culiao, vuela Cago, se apago el motor No, estamos hablando de la máquina Hacker Hacker la coche de tu madre Hacker reguleado No me quiero matar de nuevo No, no ha tenido una escalera ¿Cómo va? Pero podemos hacer una Hacker Un huevo nocioso Bueno, ojalá es que lo gané No, un huevo no lo gané Vamos a ver su, su cachucha ¿Qué tiene aquí Don Irra? Yo aquí tengo gente Ah, pero tiene un laboratorio de metanfetamina, pues ¿Y azulita como la del Heimerdinger? La misma azulita como la del Heimerdinger Mira, mira que che, este negro, este negro, sería igual Este negro le puso colorante artificial, azul Che Que elabora todo Es el walter negro Es el walter negro Es el walter negro Yo estoy bien, eh Le puedo pegar Todavía se puede No, 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 no viste que agarrarme Ponencha químico, si Dejamosla acá Te estoy tallando mucho químico Si, nomás Mira, le puso la tapita Oh, el huevo es lindo Mira, lo nota en su libreta Mira, mira como se agacha Oh, que coqueta Tengo organizado Culeado lindo También tengo una adherente de cocaína No sé si quieres verla O baja y quieres juego ¿Quieres juego esa sola hueá? Después, porque hace mal tuyete Re conche sumare quién es? Es el guardia Es el huevo, voy acá Oye, ¿a ti te gusta la música? Tonto coche de tu madre Tú vas a matarte a la salida Mira el negocio de metanfetamina Que lindo Ya va ¿Qué más me va a mostrar? Vamos a... ¿Vamos a darle mi club de motoquero? No, su club de motoquero Este es su club de motoquero No, su club de motoquero Es el globo de motoquero A ver Y tiene moto supongo Creo que no... Ah, pero que... Creí en la cantidad de motos Tengo una Tiene dos Tengo dos ¿No puedo subir? Esa vuela Esta tiene pinta de ser como rápida Que paga eh Ah pero aquí hay una cocina Cómprate una moto Y este tonto concha de tu madre quien es? Que regla las motos Me dijo que tu erais su papa Era su papa Me dice que tus motos son como personales No puedo subir más tus motos Ah no es que tenis que sacarlas Mira vamos a ver la jerarquía aquí dentro del club Usted va a ser el vicepresidente del club oficial No pues yo quiero ser presidente ¿Cómo es la wea? Que soy presidente No 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 es usted No puede ser el presidente Donir Ahí tengo... ¿Dónde está ahí? Ahí tengo mi anfetamina Ahí mismo Hola maraca culia ¿Y esta maraca culia quien es? Esa te da copete Te da copete Te da copete A ver Te da copete Me sirve una cerradita culete Me sirve una cerradita culete No? Dame otro culete Toda esta coche tu madre Me dijo que es bueno No quiero ni una buena ¿Esta maquina que hace? ¿Esta maquina que hace? Quiero ver esta wea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy vicepresidente? Si yo te dije que soy presidente No te puedo dejar de presidente No digo que tengo que ser yo el presidente Esta wea no funciona así ¿Ese regalo de ahí? ¿Ese de ahí? ¿Ese de ahí? ¿Cuál? Ese 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 Ah ese de ahí Ese de ahí Ah que bacala ¿Cómo abro los murales? Ah ni quiero La maraca ¿Te pediste el cubete de la maraca? Si me dio Me dio dos Dos pasitos Y ahora ¿Qué me va a mostrar? Oh que esta bonito el mural ¿Pero? Que chiste Perro Es que entera Ven que te tengo que haber muerto Eh Me van a hacer a la wea que las mandé Las mandé ¿Qué nos mandaste? ¿No mandaste nada? Mentirosos buleados Oye Mati creo que tu acto esta un poco deforme Pero ha sido así No es la pena por esta Es como tirando basura para afuera Pues mira esa huella del frente Que era deforme Vamos donde el irra El irra sabe que hacer Que verra No me gusta Para aceptar la voz a la que le mandaron No jajajajajaja mira para atrás derrapate derrapate si mira no para matar mira el auto ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy se lluvienta la mierda Puta que viene esta culia Hoy se supone que el fin nos manda a llover Bacán La rete auto como que nos hunde No, 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 no Ahora es cuando nuestro gran amigo Llegaría en helicóptero y nos salvaría Me mataron Puta que buen amigo No Muiste muiste ¿Por qué me estoy al volante hermano? ¿Cuándo sería la persecución con un alto así? ¡Ay! ¡Oh! ¡No! Marino cagonismo ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Atlántico! ¡Cacho mierda! ¡Irra! ¡Ven a buscarnos en helicóptero! ¡Mira! ¡Vamos bajando harto como campeones! ¡No aguantar mucho el auto! ¡Se va a apagar el motor! Creo que vamos a morir ¡Está buena sacada! ¡Está buena sacada! ¡Conchito! ¡Eso es que eres un papeta el jugador! ¡Estoy esperando el irra! ¡Oye ese auto es el que me gusta! ¿Eso blanquito? ¡Hay que hacerle la rabia o si? ¡Bájate conchito! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso es el coche! ¡Me mato el padejulian! ¡Te pego un casco huever! no le quiera benzina a esta wea 3 me voy Baja el garbón Mat Irra donde estáis Nooo Me mato un malaco Mira Ay 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 Irra culea el traidor Ay no Irra Irra 1 subete al helicóptero ven Irra Ven Cuidado Se me pincho una rueda Se me pincho una rueda Se murieron los dos Si Ahí está el irra con los fuegos Eh Espera que estoy llamando una auto Ahora soy el caminante Uber Lo vine a buscar Se me pincho 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 Ah la media caballoneta Suelte suelte Jajaja Hablo 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 Concha duele Jajaja A ver de nuevo Ahí está Mati Yo le saludo Ahí está Jajaja 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 Pero vale Mati Súbete al batimovil ven Al larrimovil ven Jajaja Ya pues cuando lo matis No vamos a progresar nunca con la misión Me debía uno al concha de tu madre Y me debía uno al perro culiao Dos veces me mataba con pistola el huevo Ven chibete Quienes los pagos Jajaja Pero asi no Jajaja 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 Me tenia acceso a este vehículo viste Maricoas El irra te quiteo el acceso No es que dejo de Dejo de tenerte amigos Te vas a agregar Nooo concha de tu madre Más Jajaja 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 ¿Sabes que no me llegan las pistones que van a salir? Tienes que apretar el inicio ¿Inicio? Si Ahí esta Ah, si, si, Fluff Ahí si Ahora de miembro de NCPTT Parece que Larry también debería ser miembro de Lago Porque no se convierte en miembro de Lago Pero si ya son miembro No Kattitu Marris ayudame a Born Tuve un problema No te tenes, no te tenes telefones. Espera Como tirarte para aya Tirame para aca Y si te tiro una granada Espera ¿Para que pasa? Que podría salir mal Ah bueno Uuuuuu concha de la lora Irra es el que te rompió en el auto Larry acertó lo que te manda en el teléfono por favor No me ha llegado nada Don Irra Juguéme alguna cosa Ya vos ¿Dónde? Me mandé hace rato ¿Te acordes como se llama el DeLorean Irra? Deluxe Deluxe Voy a mandar a buscar el DeLorean mejor Y te voy a mandar a su chido al chido al chido Si voy a acá porque me están pegando a Paco Cule Hijo de la perra Y te vengo a mati Estos puedo meter esto que no nos puedo matar entre nosotros Ya nos vamos a matar como veis ¿Para quién me llevo? Vamos al futuro vieja Esta es como una sesion privada ahí nadie más el todo No se, yo soy el Irra no viste ningun personaje mas aparte de nosotros estan todos muertos hay dos notas en el servidor ahi estamos nosotros igual el helicotter no esta disparando arriba de nosotros ahi esta es que este auto no tiene balas yo tengo la pistola si lo choco a el ahora ahi a ver chocalos efeito ah bueno digits Ya le trae golpes porque muere Uy no lo puedo agarrar Ah no es horrible que usted lo bullea Vamos a matar al irra No, no puedo Chucha, me enfocó con el rey de arriba a ti Mi también Como está también por arriba Uyyy Te maté el guapo weonado Ayy Me voy a apagar el auto por다 T timestamp Y arrojad Y no nate Gracias por ver el video